Es el momento más grande de tu vida y estás por ahí, perdiéndotelo. No eres cuánto tienes en el banco. No eres el auto que conduces. Ni el contenido en tu billetera. No eres el auto que conduces. No eres el auto que conduces. No eres el auto que conduces. Gracias por ver el video.